Hola chicos, vamos ahora con análisis de algoritmos. Voy a hacer una introducción y luego vamos a empezar nuestros primeros análisis. En el debate vimos algunas cosas que ahora vamos a concretar. Vimos, un poco discutimos si acaso la búsqueda lineal era mejor que la búsqueda binaria y vimos varios argumentos a favor y en contra. Nos preguntamos si acaso medir el tiempo de ejecución era la mejor manera de medir la calidad de un algoritmo, si el tiempo de ejecución es más corto es mejor. También discutimos un poco acerca del impacto de la máquina, porque no es lo mismo ejecutar un algoritmo en un laptop que en un supercomputador. Y entonces si vamos a hacer un ranking de algoritmos, pues tendríamos que ejecutarlos todos en la misma máquina y asignarles un valor. Y ni aún así ese valor estaría actualizado, porque en la medida que va transcurriendo el tiempo, esos números irían disminuyendo y tendríamos que estar actualizando esos números constantemente. La máquina tiene un impacto bien importante en qué tan rápido se ejecutan los algoritmos. También vimos el impacto de los datos de entrada. ¿Es acaso siempre bueno analizar el peor caso o es mejor el caso más probable? Y si tengo pocos datos, ¿en realidad es importante que analice los algoritmos o en realidad van a ejecutarse súper rápido de todas maneras? Y por último, intuimos, discutimos una opción teórica, que era simplemente contar el número de instrucciones. Lo que vamos a hacer hoy es introducir el análisis de algoritmos, porque todo el debate se trató de eso. ¿Cómo comparamos dos algoritmos? ¿En qué nos fijamos? ¿Es el tiempo de ejecución la mejor manera de evaluar algoritmos? ¿O también debiera fijarme en cuánta memoria consumen o cuánto ancho de banda? Y vamos a empezar a estudiar una estrategia teórica. Y el objetivo de esto siempre, no hay que perderlo de vista, es seleccionar el algoritmo más eficiente. Porque hay casos en los que de verdad tienes que ser muy eficiente. Ya sea porque tienes poca memoria y tienes que asegurarte que tu algoritmo sea muy eficiente en el uso de memoria, o porque tienes poco tiempo. Vamos al impacto de la máquina y cómo lo vamos a resolver en este curso. Evidentemente que no es lo mismo ejecutar un algoritmo en máquinas distintas. Y por lo tanto, nos vamos a tener que poner de acuerdo en una máquina genérica que vamos a usar de aquí en adelante. Esa máquina tiene un nombre que es un poco confuso porque se llama RAM, y uno tiene asociado RAM a Random Access Memory, no a Random Access. Pero es una memoria de acceso aleatorio, es una arquitectura clásica, y vamos a suponer de ahora en adelante que nuestros algoritmos se ejecutan en esta máquina que tiene un único procesador. Las instrucciones se ejecutan de manera secuencial. Las instrucciones que tenemos disponibles son estas que son las clásicas de cualquier lenguaje de programación. Operación de datos con instrucciones aritméticas, asignación para guardar datos en una variable, control, bifurcaciones, condicionales, ciclos, llamar a funciones, return, y entrada y salida de datos, para imprimir por pantalla y para tomar datos. Y vamos a suponer que cada una de esas instrucciones toma un tiempo constante en ejecutarse. Y lo que es verdad, lo que ocurre es que estas distintas instrucciones toman más o menos tiempo. Por ejemplo, la multiplicación demora más que la suma. Pero vamos a suponer de momento que son todas distintas, pero de tiempo constante. Y eso es bastante realista. Vamos a suponer que esta máquina tiene estos tipos de datos, los clásicos que usamos siempre. Y vamos a suponer que no hay jerarquía de memoria. Que también afecta cuánto tiempo se demora el algoritmo en ejecutar, porque es muy distinto si tus datos están en caché, que es súper rápido, a que si están en el disco duro, que es más lento. Pero vamos a suponer que hay una sola jerarquía de memoria. En respecto de los datos de entrada, que es otro aspecto muy importante cuando analizamos algoritmos, hay dos cosas en las que uno tiene que fijarse. Una es el tamaño de los datos de entrada, en el caso del algoritmo de búsqueda, de qué tamaño es el arreglo donde estoy buscando. Y la otra cosa es, cómo son los datos que están ahí. En el caso del tamaño de los datos de entrada, es muy distinto. Si yo tengo que buscar un arreglo de solo tres datos, aquí se tengo que buscar en el registro civil de Chile, que tiene 17 millones de datos. Y respecto del contenido, también es diferente si yo estoy buscando el número, digamos, 9. Si el 9 está aquí, me demoro una operación. Y si el 9 no está y estoy haciendo búsqueda lineal, me demoro tantas operaciones como posiciones tenga el arreglo. Por lo tanto, el contenido de los datos da lugar a si yo estoy haciendo un análisis de peor caso, por ejemplo, que el número no esté en un algoritmo de búsqueda, es peor caso. Es donde más te demoras. Y mejor caso es que el dato que estés buscando esté en la primera posición que tú estás chequeando. Y ese sería un análisis de mejor caso. En el caso del tamaño de los datos de entrada, si tus datos de entrada son pocos, la verdad es que cualquier algoritmo sirve. Si tú tienes un pequeño problema que resolver, no vale la pena gastar tiempo implementando un algoritmo súper eficiente, porque en términos prácticos no va a haber ninguna diferencia entre ese algoritmo y uno no tan eficiente, pero que es muy rápido de programar. En cambio, si tienes 17 millones de datos o más, pues no cualquier algoritmo sirve. Y ahí sí que tienes que preocuparte de un buen algoritmo. Y respecto del contenido de los datos de entrada, pues eso nos va a dar lugar a estos tres tipos de análisis. El caso promedio es el más difícil de analizar porque involucra probabilidades. Casi no lo vamos a ver en este curso. Generalmente vamos a ver el de peor caso. Así es que el resumen, respecto de los datos de entrada, es que vamos a analizar nuestros algoritmos para entradas de tamaños grandes. Y vamos a hacer algunos de estos análisis, generalmente el primero, a veces el segundo, muy pocas veces el último. Y bien, entramos entonces al análisis teórico de algoritmos. Vamos a recordar las tres suposiciones que vamos a hacer. Vamos a ocupar una máquina genérica, la RAM. Vamos a suponer que la entrada es de tamaño N, y generalmente los análisis van a ser de peor caso. Y por último, vamos a medir tiempo de ejecución. A veces también vamos a medir memoria, pero el tiempo de ejecución es más difícil y nos vamos a concentrar en ese. Y vamos a suponer que el tiempo de ejecución es el número de instrucciones que se ejecutan. ¿Y qué es una instrucción? Bueno, una instrucción va a coincidir con una línea de pseudocódigo. Y en el siguiente video vamos a partir analizando el pseudocódigo de la búsqueda de línea. Nos vemos.